Encerrado en su habitación Robertito no quiere salir Suena que suena su celular Era Carlitos que lo invitaba a palmar Y le decía Oye Roberto no tenga miedo del pintero Nadie es perfecto A Roberto la atormentaba Tras el agua y a vera y nadar agua tapelada Una vez más no se la sacó No, el miedo no lo dejó De reojo Carlitos miraba Como su pana por dentro Lloraba y le decía Oye Roberto no tenga miedo del piquero Nadie es perfecto A Roberto la atormentaba Tras el agua y a vera y nadar agua tapelada Y le decía Oye Roberto no tenga miedo del piquero Nadie es perfecto A Roberto la atormentaba Tras el agua y a vera y nadar agua tapelada Suelta el timbal Para, suéltalo Influye, 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 suelta el timbal Para, suéltalo 27 de noviembre, la historia cambiaría Se armó de valor, le contó a su mamá, hoy se tiraría Y el camino estaba despejado, sin altaturas, no le importa nada La decisión está tomada, hoy dejaría todo su tormento atrás Una vez más no se la sacó, no, el miedo no lo dejó A la orilla él se acercaba, y no, el miedo no lo dejaba Y le decía, oye Roberto, no tengas miedo del piquero, nadie es perfecto A Roberto le atormentaba, quitarse el agua, ya verá, y nadar a guatapela Y le decía, oye Roberto, no tengas miedo del piquero, nadie es perfecto A Roberto le atormentaba, quitarse el agua, ya verá, y nadar a guatapela Y ahora dale, báélate, somos guerreros de la vida Y ahora dale, báélate, manos pa' arriba, que hay lo que te digan Ahora dale, báélate, que los sueños se cumplen, oye Ahora dale, báélate, suenan los mentales La bola, pa' uno, la mano Y mi cacho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.